Celosa y engreída Son porque a mí no me conocían Y no sabían lo que pudiera pensar yo El forastero aparecido me decían Pa' tirárselo en la cara pero a ella no le importó El piso de tu tierra está quebrado Y pudo ser plano y alguien los cambió También los devenires van cambiando Y aquel joven raro un día se marchó De mí denigraban sin fijarse bien Hasta vulnerando toda estimación Ni por la amistad sincera que brindé Ni por ti guardaron consideración Velitas prendidas Que en diciembre amargo Lloran tu tormento Velas que se apagan Y sus vivas llamas Se las lleva el viento Velas que se apagan Y sus vivas llamas Se las lleva el viento La abrazo para dos vidas Después se volvió tormento Llamas de ausencia prendida Que se apagan con regreso Llamas de ausencia prendida Que se apagan con regreso Para los niños Yo doce Villanil Cal Rafael Freire ¡Opa! Se entera la familia Y la cosa se agrada Ya nunca sale sola La tiene restringida Muy raro la veía A veces papelitos Que en el jardín de al lado Dejaba camuflados Y ella los recogía Yo imaginaba su sorpresa Su reacción La había citado Y cumpliría No sabía bien Pero sin tregua Ni deber Mi punto honor Me interpone En una cita de familia Y me marché Cumplida la misión Volví por ella Por mi san Juanera Buena que dejé Su cara con maquillaje De olvido Y apenas nos vimos Yo se lo quité Y ahora lo que haga Para mí está bien Tendrá sus motivos Y ella lo sabrá Sola el agua amarga Tuvo que tomar Y ahora que la dulce Se tome también Velitas prendidas Velitas prendidas Que orgullo y coraje Por ti derramaban Mi negra es la misma Y ustedes vencidas Al tiempo se apagan Mi negra es la misma Y ustedes vencidas Al tiempo se apagan Velitas que un día Velitas que un día Lloraron Que sufrieron La partida Tan fácil Que se apagaron Mi negra Tu avia es la misma Tan fácil Que se apagaron Mi negra Tu avia es la misma Música 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 Música